Espera, porque en el día de hoy quiero presentarte un videojuego épico llamado World of Warships Un juego de disparos táctico por equipos con 3 armamentos básicos Artillería de barco, torpedo y aviones Este videojuego contiene más de 650 barcos históricos para jugar repartido en 13 naciones diferentes Podrás encontrar 5 clases de barcos diferentes como destructores, cruceros, acorazados, portaaviones y también submarinos Cada clase ofrece una experiencia de juego diferente Los barcos están diseñados basándose en documentos históricos reales y planos reales de la primera mitad del siglo XX Los gráficos son una real pasada y tienen un montón de mapas y climas distintos que estos afectan al gameplay Puedes jugar con tus amigos o unirte a un clan y formarte una alianza El juego se actualiza cada mes así que puedes esperar contenido nuevo mensual Como por ejemplo de música o con otros videojuegos Regístrate con el link que te dejo en la descripción y mensaje fijado que es totalmente gratis Y encima te garantizo un paquete de inicio exclusivo por navidad Usa el código que te dejo en la pantalla y disfrútalo ¡Disfrútalo! ¡Porque navidad ha llegado! ¡Ho, ho, ho! ¡Y empieza el Face to Face! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, y ese coche que trae! ¡Adiós, que tío! ¡Abuelitas! ¡Ay, ay! ¡Avanseee! ¡No, no, no! ¡No me brotáis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tontito! ¡Eh! ¡Raptor! ¡Qué tramposo! ¡Adiós, tontito! ¡Adiós, tontito! ¡Eh! ¡Porque soy hacker! Lo que no sabías es que soy hacker, Rios ¿Cómo van a ser hacker? ¡Uy, que me ralentiza! ¡Me ralentiza esto! ¡No voy a pasar! ¡No! Sí, 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 hay muchas trampas que ralentizan. ¡Que voy super el último! ¡Voy el ultísimo! ¡Oy, qué normal! ¡Qué nubi el pollo, ¿no? ¿Qué haces tú también? ¡Muévete! Esto es complicado. Oye, ¿qué es este mapa? Es que es muy pequeño. Hay zonas imposibles de andar rápido. ¡No manches, me caí! ¡Toma, rato, montaña, a tu casa! ¡Oh, va, va, va! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Adiós, Rios! ¡Te veo, Kers! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Adiós, Rios! ¡Adiós, Rios! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, pobre! ¡Raptor, te odio muchísimo! ¡Te espero! ¡Pensé que en el fondo me quieres, ratón! ¡Vamos, mayo, vamos, mayo! ¡Corre, corre! ¡Alto, loco brincao! ¡Uy! ¡Olo, olo, olo! ¿Cómo lo pasaste? ¡No, no, no, Raptor! Raptor, Raptor, sigo a la gente. ¡Voy pasando, voy pasando! ¡Raptor! ¡Pero al mayo, tíralo, al medio, tíralo! ¡Ahí me lo pago! ¡No hay buena gente! ¡Hala, no, toma! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Se ha caído, Mike! Me he caído yo. ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! No celebras que estén yendo para allá. ¡Está viniendo! ¡Va, vuela, vuela! ¡Ostras! ¡Tengo el mejor coche de todos! ¡Les va a encantar! ¡Venga, Mike, hasta luego, brincao! ¡Qué suerte tiene! ¡No! ¡Oh! Y el otro se cae solo. Y se cae solo. ¿Otra vez dónde mismo, brother? ¡Qué asco! ¡Tengo España! ¡Tengo España delante mío, Río! ¿Qué tiene España? ¿Qué dice España? ¡Tengo España, mira! ¡Ostras, viva España! ¡Tengo España! ¡Ah! ¡Venga, Raptor! ¡A tu casa! ¡Ah! 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 ¡Hala, uno menos! ¡Venga, seguimos avanzando! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, no, no. Te va a salir un mayo salvaje. A mí me ha aparecido y me ha asustado. ¡Uy! ¡Raptor, Raptor! ¡Tranquilo, Raptor! ¡Tranquilo, Raptor, tranquilo! ¡No me tires! ¡No me tires, Raptor! ¡Ay, sigo vivo! ¿Te has caído? ¡No se ha caído el rata! Este mapa no me dejó de caer. ¡Es que eres un paquetoide! ¡Es normal que te caiga! ¿Será eso? ¿Será eso? ¡Eres un nubi! ¡Han pasado 30.000 años! ¡Uy! Tienes que volver a la otra escuela. Sí, sí. Vale, vamos, vamos. ¡Oye, qué coche! ¡No me tires! ¡Hola, mayo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo problemas aquí! ¡Ah! ¡Malik! 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 ¡Que no paso, dice! ¡Que no paso, dice! Río, te disto te ayuda, Río. Tengo problemas aquí. ¿Qué te pasa, Raptor? Mis Yandas son muy grandes para ese camino que está allá adelante, pequeño. ¿Y qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa sobre ti? ¡No pasa! ¡No pasa, Raptor! ¡No pasa, Raptor! ¡No pasa, Raptor! ¡Ah! 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 ¡Tu madre! ¡Estoy vivo! ¡Soy vivo! ¡He vivido! ¡Ostras! ¡Yo porque tengo este coche! ¡Has vivido, Papu! ¡Pero! ¡Qué buena! ¡Oye! ¿Por qué voy segundo? ¿Quién va primero? ¡Ah! ¡Vale! ¡Adiós, Rius! ¡Voy tercero! ¡Toma! ¡Voy primero, Rius! ¡Voy tercero! ¡Voy cuarto! ¡Pero cuántos coches! ¡Cuántos coches! ¡Adiós, Raptor! ¡Buenas noches! ¡Me caigo! ¡Cuántos coches por delante! ¡Ah, vale! ¡Que ahora voy primero! ¡Voy primero! No preguntes, solo siente el… ¡No, no, no! ¡Hola, Mario! ¡No, no! ¡Esquivación, esquivación! ¡A tu casa! ¡No! ¡Te odio! ¡El Mario me ha esquivado, chaval! ¡Uy! ¡Me salve, bro! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No llego, no llego! ¿Cómo estás? ¡No llego! ¡Señor Raptor! ¡Lo odio! ¡Maldito Mario! ¡Ja, ja! Mira, que hay por ahí alguien! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Con permiso! ¡Con permisito! ¡Con permisito! ¡No, tío! ¡Permiso! ¡Vale, vale! Creo que mi camión no puede salir de este lugar. ¡Oh! ¡Soy un camión de bomberos! ¡Nino! ¡No, no, no! ¡Nino! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay fuego, eh! ¡Aquí no hay fuego! ¡No, Mario! ¡Corre, marrera! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí tampoco hay fuego! ¡Aquí tampoco hay fuego! ¡Me caigo contigo! ¡Me caigo contigo! ¡Encima! Yo a Bay lo veo de último lugar todo el rato, eh. Es un paquete. Soy cuarto, que es diferente. Es verdad. Es cuarto de cuatro. No va último. Pues estoy casi al primero. ¿Estoy casi al primero? ¡Casi! ¡Casi! Estás ahí en el top, en el top. Rius, tienes que salir tú de aquí, ¿oíste? No puedes venirte contra mí, Rius. ¡Ostras, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Vale, puedes tú. Vale, puedes tú. ¡No, camiones! Madre mía, madre mía. La pelea de los pesos pesados. Pesos pesadísimos. ¿Dónde está Raptor? Cuando se trata de peso, tengo bastante. Venga, hasta luego. ¡Ah! ¡Oh, me choqué! ¡Oh, no, no! ¡Tengo el coche de tu padre, Rius! ¿El coche de quién? De tu padre. ¿De mi padre? ¿Qué dices? ¿Por qué? Vamos a flipar con el coche que tengo. ¡Eh! ¡Vaya asco de coche! ¡Ehhh! Este sí es del papá del Rius. ¡Allá voy, papá! ¡Hola, Mario! ¡A tu casa! ¡Ahhh! ¡Camión contra camión! ¡Toma! ¿Qué quieres? ¿Te vas a salvar aquí? Y tanto que me voy a salvar. Y tanto que me voy a salvar. ¡Oh! Por aquí… Un poco de paz, un poco de paz, un poco de paz. ¡Ostras, no! ¡Raptor! ¡Por aquí no pasas! ¡Miguel! ¡Hasta el… ¡Adiós! 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 ¡Dios, me cago en mal! ¡Me he tirado! Vamos a democratizar esta carrera. ¿Debo querer? ¡Espérame! ¡Demonotizar! ¡No lo dejes pasar, Mayo! ¡Déjame pasar, Miguel! ¡Lo siento, Raptor! ¡Déjame! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces con la valla? ¡Que lo ven, niños! ¡Ah! ¡Sí! ¡No esquive! ¡No esquive! ¡Sí! ¡Nos vemos, Mikey! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Uno el Raptor! Mario, ¿podrías llegar de tirarme el ratón? Lo he visto perfectamente, Mayo. ¿Para qué te quedas parado? ¿Para qué te quedas parado? Ah, pero que hay que elegir entre un coche u otro. ¡Claro! ¡El correcto! ¡Dios! ¡Apenas se da cuenta! ¡Madre mía! ¡Ya se entera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Perdón, Raptor, es que estabas en medio. Pues he tenido el camión de bomberos. ¡Qué suerte tengo! ¡Yo también! No, no vas último, vas cuarto. Las primeras y las últimas. ¡Oh, llevo un coche pincho! No, en verdad, llevo un coche… ¡Uy, sí, toma! ¡Oh, Dios! ¡No, toma! ¡Bro, te odio! ¡No me dejaste llegar! ¡No me dejaste llegar, papu! ¡No mate! ¡Eso por reírte de mí! ¡Qué mala gente, brother! ¡Mique crack! ¡Que andes muy caliente! ¡Venga, ala! ¡Te apago el fuego! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hasta luego, prigao. ¡Adiós, prigao! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué te he hecho, Mike? ¿Quién se ha callado por ahí? ¡Hola, permiso! ¡Ayú! ¡Permisito, Raptor! ¿Puedas pillar el de delante o el de atrás, Rius? El de delante… ¡Ay, yo también! Es un coche blindado que pueda hacer maniobras super extremas. ¡Sí, no! ¡Las te voy a tirar! ¡No, no, no! ¡Me salvo, me salvo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me salvo! ¡Sí, señor! Madre mía, las… ¿Vale o se salva? Me salvo. No sabes hablar. No sabes la suerte que acabo de tener, chaval. Madre mía. Ya, ya voy en cuarto lugar, bro. Ya me parezco a Mike. No, Mike. ¡No, porque llevo el segundo loser! ¡Oh! ¡Me ha tocado un cochazo! ¡No! ¡Me ha tocado un cochazo! ¡Tiro a Fórmula 1! ¡Tiro a Fórmula 1 por él! ¡Vale! 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 ¡Qué asco! ¡O sea, amigo! ¡Vamos! ¡Todo el mundo con Fórmula 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Que esto te fascina mucho! ¡Eh! ¡Raptor! ¡Relax! Si está pasando es el muro una rata. ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Voy primero! ¡Voy primero super adelante! ¡Vamos! ¡Voy segundo! ¡Voy segundo! ¡Vamos! 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 ¡Tú también te vienes conmigo! ¡Me encanta, brother! ¡Tú también te vienes conmigo! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Voy tercero! ¡Si ya voy en último lugar! ¡Que masaje! ¡Me estoy chocando, bro! ¡Voy tercero! ¡Que asco! ¡Eh! ¡Cómo puede ser! ¡Pues porque yo voy segundo pringao! ¡Uy, uy! ¡Esquivo a Mayo! ¡Ya voy primero! ¡Mi auto vuela! ¡Me choco! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayuda, por favor! ¡Venga, hasta luego pringao! ¡Ahí te dejo papu! ¡Venga, ahí te dejo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Saca! ¡Te lo envío! ¡Te lo envío al Mike! ¡Rius! ¡Para que no tengas matillo conmigo! ¡Ah! ¡Rius! ¡No, no, no! ¡Se ha salvado! ¡Lo esquivo! ¡Se ha salvado! ¡Madre mía, qué suerte tengo! ¡Tengo una suerte increíble! Agarra un coche, agarra un coche, agarra un coche. ¡Eh, me toca! ¡Buah! ¡Coche de caca! ¡Coche de caca! ¡Es el mejor coche de todos! ¡Coche de caca! ¡Coche de caca! ¡Ay, ay, papu! ¡Molesta! ¡Molesta! ¡Molesta todo lo que puedas! ¡Molesta todo lo que puedas! ¡A ellos! ¡A mí no! ¡Uy! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Hola, Mayo! ¡No! ¡Y me caigo con él! ¡Y me caigo con él! ¡Es karma, bro! ¡Es karma! ¡Vuelvo a tener a España delante! ¡Otra vez España! ¡Vengo a España! ¡Hola, Mike! ¡Adiós, Mike! ¡Adiós! ¡Dice lo que fue! Y no fue suficiente, ¿verdad? ¡Nunca se me dio de él! ¡Ostras! ¡Que viene España! ¡Voy a ir a España, tope! ¡Voy! ¡No me ganas! ¡Dios! ¡Que me aplasta! ¡Me aplasta a mí también, bro! ¡Allá voy! ¡Lo puedo! ¡Le intenté matar, pero no pude! ¡Adiós, Mike! ¡Quítate, Mike! ¡Quítate, Mike! ¡Quítate de en medio! ¡Adiós! ¡Me has volcado el coche! ¡Me has volcado el coche! ¡Me has volcado el coche! ¡Me he bogeado y he pasado! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Vale, vale! ¡Paso por aquí! ¡Gira! ¡Gira poquito a poco! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Yo odio cuando ralentiza este mapa, eh! ¡Sí, lo odio! ¡Sí, yo también lo odio! ¡Muchísimo! ¡Hola, Miguel! ¡Quítate, quítate! ¡No me ralentices! ¡Que tú me vayas a mí porque eh, Rattor, yo que te he hecho! ¡Porque eres malo! ¡Que soy malo! ¡Es muy malo! ¡Ahora no te voy a olvidar! ¡Eres malo! ¡Eres malísimo como la carne de burro, Pablo! ¡Que eres malo, Rattor! ¡Déjame en pan! ¡Como la carne de burro! ¿Qué quieres, caca? ¿Que me lanzas al precipicio en una rota pequeña? ¡Adiós, Mario! ¿Quién es este? ¡Hola! ¡Me escondo, me escondo, bro! ¡No! ¡No! ¡Mayo! ¡Uy, me salvo! ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Yo no he hecho nada! ¡Voy a pelear! ¡Voy a pelear! ¡Voy a pelear! ¡Corre! 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 ¡Vale, vale! ¿Quién viene delante ahora? ¡Mike viene de frente ahora! ¡Mike viene atrás! ¡No! ¡Viene Mario! ¡Uy, uy! ¡No! 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 ¡Que me caigo! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡No me caigo! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡No me caigo yo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me he caído! ¡No me he caído! ¡Qué asco! ¡Os odio a todos por igual! Lo siento, esta carretera está cerrada. Oye, pero ¡tira al Raptor! ¡Que es el que va primero! ¡Esta carretera está cerrada! ¡Ustedes tírenlo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! Yo tengo un coche súper pequeño. Esta zona está cerrada desde ahora, gente. No podéis pasar. ¡Pero déjame pasar, pesao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos por encima de la rata! ¿Qué está haciendo? ¡Venga, salgo brinco! ¡Viene! ¡Viene el camión! ¡Brasil! ¡Toma grande tu mundo! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Qué carrocería! ¡Me la ha quitado! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Rius! ¡Ah! ¡Salta! ¡Estaba esperando que se le caiga el muro! ¡Claro! ¡Ahí va Brasil! ¡Toma grande tu mundo! ¡Brasil! ¡Nanananananananá! Me vas a caer ahora, lo sabes, ¿no, Rius? ¡Sí! ¡¿Por qué lo dices?! ¡¿Por qué lo dices?! ¡Me he caído?! ¡Porque eres muy malo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fa la galera! ¡Obrigado! ¡Obrigado! Gracias por no tirarme, Mayo. Te quiero, amigo mío. De nada, de nada, bro. Yo también. ¿Qué? ¿Pero que dejáis de hacer alianza? ¡Dino! ¡Uh! ¿Estás celoso? ¿Porque Raptor lo hace bien contigo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Raptor! ¡Te he caído! ¡Hanado de llegar! ¡Hanado de llegar! Vale, vamos, vamos, vamos. Tengo que coger el siguiente coche para delantar a Raptor. ¿Por qué le quieres hacer eso al pobre coche? ¿Cómo? ¿Que quieres hacerle qué? Quieres cogerte el coche, dice. ¡Que quiero agarrar! ¡Ah! ¡Que quieres cogerte! ¡Ah! ¡Quiero agarrar! ¡Ah! Ok. Lo vas a agarrar fuerte por los panos. ¡Ah! Agarra, agarra esta. Buscas una plasta. ¡No! Me cago en todo. ¡Vale! ¡Tengo el cochazo! ¡Tengo el cochazo! ¡Tengo el cochazo! ¿Qué cochazo tiene? ¡Tengo el coche pincho! ¡El mismo que tú! ¡Uy, sí! ¡Coche pincho! ¡Claro! ¡No significa que viene segundo! ¡Voy segundo y muy pegado a ti! ¡Sí, Raptor! ¡Te voy a pillar! ¡Ah, qué más! ¡Estás lejos! ¡Estás lejos! ¡El primer lugar es tú mío! ¡Oh! ¡No! ¡Venga, mayo! ¡A tu casa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Se ha salvado la rata! ¡Vale, salta esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Recuerda que venías a por mí! ¡Ahora yo voy a por ti! ¿Qué? ¡Con el increíble coche que tengo! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Un volcacoche! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Cuidado, esquivarlo! ¡Es muy peligroso! ¡Esquiva mi volcacoche porque es increíble! ¡Qué pringaoos! ¡Adiós! ¡Eh! Se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado. ¡Rius, está en primer lugar! ¡Adiós, Raptor! ¡Y voy primero! ¡Voy primero, sí! No por mucho tiempo, Rius. Ya verás lo que te va a volver. Mira que se cae, mira que se cae el bike. Se cae sordero del pringao. ¡Me caigo! ¡Venga, hasta luego, bike! ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Chicos! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Me caigo solo! ¡Me he puesto nervioso! ¡Se puso muy nervioso el papu! Lamentable, Riusplay. ¡Ahí viene otra vez! ¡Uy! ¡Venga, hasta luego! ¡No! No me lo puedo creer. ¡Ven! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡He pasado lo difícil! Mike tenemos adelante. ¡No! ¡Que viene por el mismo, Mike! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es una caca, eh! ¡Esto es una cacota! ¡Esto es una cacota! ¡Esto es Kirdons! 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 ¿Qué has pensado? ¿Cómo era, Raptor? ¿La calle está cerrada? La calle está cerrada, amigo. ¿Qué crees? Que no te veo si vas de rojo, Raptor. ¡No me ves! ¡Y paso yo! ¡Y paso yo! ¡Yo también paso yo! ¡Paso yo! ¡Paso yo! ¡Y paso yo! ¡Y paso yo! ¡Me voy por la otra, tontito! ¡Por la otra, tontito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No creo! ¡No, hombre, bro! ¡No! ¡Me caigo solo! ¡Me caigo solo! ¡No! ¡Y voy al primer lugar, brother! ¡Ya la va primero el mayo! ¿Cómo puede ser? ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Falta un coche más! ¡Falta un coche más! ¡Tirad al mayo! ¡Tirad al mayo! ¡Que ya ve la mesa! ¡No puedo! ¡Se me queda tirarle! ¡Porque me ha tirado el ratón! ¡Se me queda tirarle, no gano tampoco! ¡Tíralo, por favor, Mike! ¡Tíralo, Mike! ¡Tíralo, Mike! ¡Nunca! ¡Voy hacia delante! ¡Voy hacia delante! ¡Uf! ¡Me esquivo! ¡Hostia, que va con el coche del apocalipsis y el mayo! ¡Aaah! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Que me va a ganar! ¡Que me va a ganar! ¡No puede ser! ¡Yo lo tiro! ¡Yo lo tiro! ¡No! ¡No, Mike! ¡Me cago en la leche! ¡Que me he transformao! ¡Que me va a ganar ese pedazo de coche del apocalipsis! ¡No! ¡Que! ¿Se ha transformao ahí? ¡Se ha transformao ahí porque llega a la meta! ¡Ah, lo siguiente es su meta! ¡Claro, ya es la meta, lo siguiente! ¡Tenemos que pillarlo a nosotros! ¡Tú! ¡Yo lo que tengo es que pillarte a ti para no ser ultimo! ¡Lo demás me da igual! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rio, te veo! ¡Rio, te veo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, Mike Ratón! ¡Vamos, adiós! ¡Ay, ay! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio perfecto! ¡¿Qué haces?! ¡Déjame pasaaar! ¡Voy tercero y ahora voy ultimo! ¡Ya lo vas! ¡Ya lo tengo para afuera! ¡Tirad al Mayo! ¡Tirad con tu vida! ¡Bien! ¡Que te lo ha causado! ¡Rio, Rio! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Raptor! ¡Uy, Raptor! ¡Al fin, un digno rival! ¡Voy a tirar al Mayo por ti, Rio! ¡Tíralo, tíralo! ¡Quiero ganar esta carrera, por favor! ¡Vamos! ¡Se vio otro camión! ¡Nooo! ¡Se puede contra mí! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Yo también la veo! ¡Yo te la veo! ¡Pues solo la vas a ver, Papu! ¡Porque yo voy a ganar! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Mike! ¡Te dejo pasar! ¡Te dejo pasar, Mike! ¡Te dejo pasar! ¡Adiós, Mike! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que adelantar aquí! ¡Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, bro! ¡Voy a ganar, voy a ganar! ¡No vas a ganar porque te voy a tirar yo antes! ¡A ver si es verdad! ¡Venga, tontito! ¡Aquíe! ¡Toma, Turbo! ¡No! ¡Toma, Turbo! ¡No, no, no! ¡Era mentira, bro! ¡Era mentira, bro! ¡Era mentira, bro! ¡Era mentira, bro! ¡No era mentira porque tengo que tirarte! ¡Tengo que tirarte! ¡Tengo que tirarte! ¡Tengo que tirarte! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡No tiro! ¡Eh, pero ¿por qué dos contra mí, bro? ¡Qué cagones! ¡No, bro! ¡Pero que transformate! ¡Tú también te vas para abajo! ¡Transformate! ¡Antes de que venga el mayo me transformo aquí en medio! ¿Y cómo doy la vuelta? ¡Tengo que dar la vuelta! ¡Si tienes que dar la vuelta! ¡Vámonos! ¡Gracias, Ryus! ¡No! ¡Que voy a perder! ¡Yo lo tiro a tu casa! ¡A tu casa, tontito! ¡Gale, Rampón! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Ryus! ¡Gracias, brother! ¡Que va ganar el mayo! ¡Que ya gana el mayo! ¡Que no gana, que hiere Mike! ¡Que hiere Mike! ¡No! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie va a pasar! ¡Nadie va a pasar! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Por favor, bro! ¡Bro! ¡Y tú! ¡Y el otro lado un poco! ¡No! ¡Tíralos! ¡No! ¡Tíralos, Mike! ¡No! ¡También te voy a tirar, pringao! ¡A mí no me tires! ¡No, Mike! ¡Ya soy un buen amigo! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Está respawneando! ¡Está respawneando! ¡Está respawneando la rata! Pero si está al otro lado, tonto, está al otro lado. ¡No! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Noooo! ¡Síii! ¡Yooo! ¡Ha llegado! ¡Gracias por ver!